¿Cómo podría yo explicar lo que yo siento? Entiéndeme, yo te debo decir Que debemos separarnos, tú sabes por qué Y ya no vale continuar, y no te miento Te juro que, aunque te quiera yo Esto es por nuestro bien Yo te digo adiós Piensa que al volar Nacerá otro amor Que te quiera bien Gracias a ti vida porque fue tu despedida Que me dio luz Pasaste por mi alma sin saber lo que dejaste Gracias a ti vida porque fue tu despedida Que me dio luz He visto la luz Al tu partir Desde que te fuiste No te extraño, no Gracias a ti vida porque fue tu despedida Que me dio luz Y no te extraño a ti morena Desde que te fuiste Desde que te fuiste No te extraño, no Gracias a ti vida porque fue tu despedida Que me dio luz Que me dio luz Y la verdad, y la verdad, y la verdad En ti ya no pienso Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste No te extraño, no Gracias a ti vida porque fue tu despedida Que me dio luz Y suerte te dese Ven, ven y mírame ya No te extraño Tus retratos yo los tengo solo en la pared Para ocultar un macho Ven, ven y mírame ya No te extraño Mira la verdad, no te lloro nada No te extraño ya, ni te lloro más Ven, ven y mírame ya No te extraño Y si regresas Y si regresas Y si no Nanay, nanay Ven, ven y mírame ya No te extraño Mis amigos Mis amigos te dirán Que me han visto llorar Ven, ven y mírame ya No te extraño Y te digo que te mienten Pues ya no te quedo más Ven, ven y mírame ya No te extraño Que no se diga Que no te extraño Que no la teníamos ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.